El número de víctimas de minas antipersonal aumentó en este año y ya son 7 las personas afectadas por estas trampas explosivas en Antioquia. Según las autoridades, el aumento obedece al incremento en la siembra de minas antipersona por parte de las FARC para proteger cultivos ilícitos, especialmente en el norte de Antioquia. En apenas un mes, las minas antipersona mataron a dos antioqueños y dejaron a cinco más gravemente heridos. Las FARC estarían protegiendo cultivos ilícitos en esta región. En algunos sitios hay una convivencia entre las FARC y el ELN con las bandas criminales alrededor del tema de los cultivos ilícitos y el manejo de los insumos. Y por ende, el minar estos cultivos, pues le está, definitivamente está beneficiando también a los que hacen parte de toda la cadena, incluyendo las bandas criminales. Adicionalmente, los artefactos están perfeccionando su capacidad de daño. Contienen la misma cantidad de explosivos y se encuentran enterrados con mucho tiempo de antelación. Lo único que hacen es colocarle el radio y el banco de baterías. Un banco de baterías para un celular o para un radio comúnmente dura entre dos o tres días, pero el que ellos colocan dura 45 días activo, esperando ahí que llegue la víctima. Este tipo de trampas prohibidas por el derecho internacional humanitario no solo permanecen por años como enemigos ocultos. Sus secuelas superan la duración de cualquier conflicto. Le quitan a uno muchas posibilidades, le quitan a uno por momentos la capacidad de seguir soñando, de seguir construyendo su vida, sus metas, de soñar en salir adelante. El año pasado, 87 personas fueron víctimas de las minas en Antioquia, el departamento más afectado por esta catástrofe de Colombia.